... No metrô, danada. Metrô de Barcelona. Metrô de Barcelona. Poxa, gente, que no perdido. La boba sería. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora estamos en... La ciudad del Denver. ¿Mas antes, en el estado de Barcelona? Sí, nada más. La próxima estación. ¿Hablas? ¿Hablas de España? Un poquito. ¿Un poquito? Sí, sí, un poquito. Un poco, un poco. ¿Como arroz? No, como arroz. Un poco, un poco. Un poco, un poco. ¿Qué es esto? Un poco, un poco. Un poco. Un poco, un poco.